Bienvenidos a un nuevo video y gracias por estar ahí Hoy les tengo un video muy interesante que tiene que ver con los problemas que tuve con el sistema de embrague de la BMW y como lo solucioné Bueno, les voy a hablar de todo el sistema de embrague partiendo desde el contenedor del líquido el sistema hidráulico hasta la bomba empujadora y el disco de embrague en sí Bueno, el problema lo empecé a detectar a través del contenedor del líquido hidráulico porque empezó a perder su nivel habitual y a su vez también estaba un poco más oscuro el líquido entonces llegó un momento que tuve que rellenar el líquido para alcanzar el nivel máximo Eso me generó un problema que después se los voy a estar comentando más adelante La verdad que después de rellenar el contenedor del líquido hidráulico el problema de falta de embrague se solucionó parcialmente y pude seguir andando por un tiempito más quizás un mes aproximadamente pero después el problema volvió y hasta que en un punto en una de las salidas que ya vieron el video que lo puedo poner acá arriba hasta que me quedé sin embrague en el medio de la nada realmente por suerte pude volver porque conozco un poco la moto entonces pude arrancarla y después ir tirando los cambios sin necesidad de usar el embrague y pude llegar pero bueno tuve que encarar el problema de otra manera Bueno, en principio relacioné ese problema hidráulico de la pérdida de líquido con la posibilidad de que el embrague se hubiese desgastado y ya estuviese en los últimos días si bien es un poco difícil establecer a cuántos kilómetros del embrague hay que cambiarlo porque hay algunos casos que a los 80.000 lo tuvieron que cambiar y otros hasta los 200.000 eso depende mucho del uso que uno le dé a la moto si es en ciudad si es en viajes largos y todo eso pero bueno cuando me quedé sin embrague en la salida tuve que hacer un análisis de todo y empezar a pensar en que posiblemente el problema venía del disco de embrague que ya se había desgastado y eso había generado que tenía que pensar en cambiar el disco de embrague así que bueno, empecé a hacer averiguaciones los costos del disco fortuna la bomba empujadora otra fortuna más la mano de obra llevándola a la agencia que trabajan excelente los muchachos de la agencia pero que realmente para mis posibilidades estaba un poco lejos de llevarlo a cabo bueno cuando me di cuenta que no iba a poder llevar la moto a la agencia para solucionarlo ahí tenía dos opciones o dejar la moto estacionada abajo en la cochera o meterle mano yo así que me preparé un poco y conseguí herramientas y empecé a desarmar ya lo vieron en el video todo el desarme y bueno llegué al punto de empezar a descubrir cosas que me parecieron muy importantes para en particular para los que tienen la misma moto que yo la GS 1200 modelo 2010 pero también supongo que en otros casos también debe aplicar habitualmente los problemas de embrague se empiezan a manifestar cuando uno empieza a acelerar y y le da torque al acelerando este es como que empieza a patinar el embrague entonces es como un indicio de que uno se estaría quedando sin embrague pero no siempre es así y se lo voy a mostrar en el desarrollo de este video yo hice todo el desarme de la moto empecé por la parte hidráulica tuve que desarmar todo la caja llegué hasta el embrague y todo y el embrague de la GS es un funciona en seco este pero cuando yo llegué hasta el embrague me di cuenta que no estaba seco que estaba húmedo y eso me empezó a a llevar a encontrar de donde venía el problema de esa humedad que hacía que el embrague cuando le daba torque patinara y yo pensara que era el disco que estaba gastado que cuando lo medía el disco la medida mínima que tiene que tener el espesor es de unos 4,4 milímetros y un máximo tendrá de 6,4 6,2 en los discos nuevos encontré que el mío estaba en 5,7 o sea que me di cuenta que mi disco todavía servía o sea que ahí ya si bien desarmé uno podría decir al pedo no lo desarmé al pedo porque el disco estaba húmedo y tuve que limpiar todo eso secar bien el disco y a su vez aproveché para controlar todos los retenes tanto del motor como de la caja de cambios para ver si la pérdida venía desde ahí bueno después de armar todo eso me tocó la bomba empujadora que la bomba empujadora ya cuando la desarmé encontré suciedad entre la caja y la bomba empujadora y humedad así que eso ya me dio un indicio de que en realidad el problema estaba en la bomba empujadora ¿qué sucedió? cuando yo me quedé con poco líquido hidráulico lo rellené y el líquido hidráulico evidentemente no era el mismo que llevaba originalmente la moto las motos las 1200 por lo que tengo entendido durante varios años cambiaron varias veces el líquido primero era amarillo después fue azul y después rojo y si uno cambia o mezcla el amarillo con el rojo con el azul es como que el líquido digamos se corta y ataca a los retenes acá les voy a mostrar el reten como quedó bueno hasta ahí venía todo bien el disco de embrague lo había había zafado no tuve necesidad de comprar lo nuevo pero tuve encaré el problema con la bomba empujadora y la bomba empujadora desarme encontré el reten que estaba gastado y me puse en campaña de encontrar el repuesto el reten apropiado obviamente para las medidas que tiene el el reten este en el país no hay un reten de las mismas medidas o sea que pueden si quieren ustedes buscar cada uno por su parte pero no creo que lo encuentren por la en particular por la medida interna del reten la medida interna que va adentro en el pistón de la bomba así que bueno después buscar y buscar las ofertas que tuve de bomba empujadora usadas a precios astronómicos no me da ninguna confianza por el tema de la proveniencia de primero de los repuestos y segundo porque si eran usados quien me iba a asegurar que no tuviera el mismo problema con el reten que tuve yo así que finalmente puede buscar mucho tiempo conseguí un fabricante de retenes que obviamente no me fabricó uno solo tuve que fabricar en cantidad para que me lo haga y en primera parte en principio solucioné el tema gracias a este fabricante y ahora tengo no solamente tengo uno sino tengo varios retenes o sea que si en esta investigación o en esta intención de solucionar el problema si me salen mal las pruebas que estoy haciendo por lo menos tengo varios retenes más para intentar solucionarlo de otra manera básicamente el problema podría venir de los líquidos hidráulicos minerales que tienen diferentes características eso es muy importante los líquidos hidráulicos tienen bajo las normas DIN que podríamos hablar o hasta tienen diferentes características relacionadas al aceite el tipo de aditivo que se le agrega al aceite por ejemplo en las normas DIN el aceite hidráulico mineral que tiene el aditivo antiespumante lleva la letra H pero como cuando hicieron el aditivo antiespumante encontraron que la espuma generaba un poco de óxido le agregaron un aditivo antioxidante entonces ya la norma DIN ya llevaba la letra H y la L primero controlar el color del líquido hidráulico del contenedor si el líquido hidráulico está oscuro es porque ya se está oxidando o están emulsionando el óxido la humedad y todo eso entonces si tienen ese problema les conviene les recomiendo no agregar líquido sino cambiarlo por completo y acuérdense de no mezclar un líquido con el otro otra cuestión es antes de asumir que uno tiene problemas con el disco de embrague controlen la bomba empujadora la pueden sacar fácilmente sin necesidad de tener una gran cantidad de herramientas y controlar que no haya ni suciedad ni mucha humedad entre la bomba y la caja cuando la sacan ¿por qué? porque ahí puede estar el inicio del problema en sí del embrague ¿a qué me refiero con esto? si la bomba empujadora tiene pérdidas el líquido ese se puede ir a través de la varilla empujadora llega hasta el disco de embrague lo humedece y eso hace que empiece cuando uno le atorque empiece a patinar el disco y uno tranquilamente podría pensar que es porque el disco está ya en sus últimos días así que primero en el mantenimiento controlen el color del líquido hidráulico controlen la limpieza en la bomba empujadora entre la bomba empujadora y la caja si todo eso está bien ya bueno podríamos hablar de que el problema puede provenir del disco de embrague y a ella ahí sí tienen que hacer todo el proceso de desarmarlo todo completo y buscar un disco hidráulico digo un disco de embrague nuevo para cambiarlo si es necesario así todo yo cuando lo desarmé aproveché y estuve buscando la posibilidad de hay negocios que hacen pastillas de freno y disco de embrague y fui a consultar y es posible de que un disco uno no consigue el repuesto y está en alguna situación específica que puede hacerlo fabricar a través de 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 estos fabricantes de de disco obviamente hay características específicas del material que se usa que son para tener en cuenta bueno y ahora después de terminar de armar toda la moto de avanzar con todo esto conseguir los retenes nuevos y preparar todo para armar la bomba empujadora estoy haciendo una pequeña investigación personal acerca de los aceites hidráulicos disponibles acá porque si uno no si bien el circuito no lleva demasiada cantidad llevar unos 100 mililitros quizás 120 este el tarrito de del líquido del magura o el BMW todo está arriba de los 60 70 mil pesos hoy pero si uno conociendo las características de esos embragues puede llegar a utilizar otro en reemplazo si ustedes se fijan en el tarrito de BMW o de las marcas tradicionales que se usan para rescatar para reponer el líquido hidráulico no tiene demasiada información obviamente todo por una cuestión de negocio no así que estoy investigando un poco a ver las alternativas que hay incluso hay algunos hidráulicos que se utilizan en las bicicletas shimano y otras marcas que pueden llegar a servir de reemplazo y eso es lo que voy a estar investigando ahora a través viendo cómo reaccionan con los retenes nuevos que tenemos ahora acá así que ahí estaremos seguramente en el próximo vídeo a ver cómo nos está yendo con esta investigación para tratar de solucionar estos problemas bueno suscríbanse y los espero en el siguiente vídeo